Fútbol, pádel, atletismo… La Universidad Miguel Hernández ha acogido esta semana el CM Cup, un evento deportivo para estudiantes de Medicina de toda España. Han sido seis días donde 80 estudiantes, si han formado como médicos, se lo han pasado bien y han hecho amigos a través del deporte. Rueda el balón. Con este partido de fútbol se inauguraba el CM Cup, el evento deportivo para estudiantes de Medicina que se ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández. Mientras, en la pista de atletismo, otro grupo de alumnos practicaban las carreras de velocidad y de relevos. Este torneo venía cargado de actividades. Hacemos deportes durante toda la semana, fútbol, baloncesto, estamos con atletismo ahora… Hay varios y luego tenemos talleres también como Aqua Gym, luego vienen unos compañeros de podología y compañeros de terapia ocupacional que también vienen a darnos un taller cada uno de su especialidad para que, siendo médicos, tengamos una visión un poco más general de todas las especialidades. Es como un plus para la carrera. Es la primera vez que la Universidad Miguel Hernández acoge este campeonato que se celebra desde hace cinco años y que ha reunido a 80 estudiantes de Medicina de toda España. Una semana para formarse como médicos, pasarlo bien y hacer amigos a través del deporte. ¡Azula! 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 ¡Azula!